Gracias por seguir con nosotros. En el día de ayer, precisamente, El Mundo nuevamente se hizo eco de esta noticia que ocurrió en México con relación a la captura de Ovidio Guzmán, quien es el hijo del Chapo Guzmán, quien está detenido y condenado en los Estados Unidos precisamente por el tema de narcotráfico. En el día de ayer, las autoridades mexicanas capturaron a Ovidio Guzmán, alias El Ratón, que es el nombre que ellos le tienen de seudónimo, pero también le dicen El Hijo del Chapo, que es como normalmente se le conoce en esa ciudad. Y está relacionado precisamente al cartel de Sinaloa, uno de los más peligrosos, uno de los más delicados que tiene México precisamente con relación a la criminalidad organizada, con relación al narcotráfico de manera particular. Recordamos que en el año 2019, él fue arrestado, fue detenido por las autoridades, y en ese momento se produjo una intensa manifestación de los miembros de ese cártel de manera particular con relación a su detención, que el gobierno mexicano se vio obligado a dejarlo en libertad. En el día de ayer, las fuerzas de seguridad de México, encabezadas precisamente por el tema, por los militares, pues llevaron a cabo un operativo, y de acuerdo a la descripción que se ha dado hasta el momento, ese proceso de inteligencia lleva unos seis meses que se estaba llevando a cabo precisamente, y dieron al traste con su detención. Es un proceso que los que vimos a través de los medios de comunicación, vimos las imágenes, vimos las reacciones precisamente, de que el cártel de Sinaloa bloqueó las avenidas, bloqueó las principales ciudades, hubo un enfrentamiento con las autoridades, que justamente en la mañana de hoy, que todavía está en vivo la rueda de prensa que da el presidente de México, Juan Manuel López Obrador, precisamente, con relación a todo este proceso, pues ahí estamos viendo la fotografía de Ovidio, esto que están viendo ustedes parte también de las imágenes que circularon en el día de ayer, con relación a los hechos violentos, este es el hijo de Chapo Guzmán, estas son imágenes ya, no hay imágenes actuales, estas fotografías que estamos presentando de él fueron las del año 2019, cuando fue detenido precisamente, fue un jueves coincidencialmente con lo que ocurrió en el día de ayer, fue un jueves donde él fue detenido, pues ya ustedes están viendo todas las imágenes de precisamente de estas reacciones que tuvieron los miembros de este cártel de Sinaloa, que incluido el ataque a un avión de la Fuerza Aérea, que es de los militares de México, que estaban trasladando precisamente a Ovidio, hacia la Ciudad de México, donde sería, pues ya puesto a disposición de las autoridades, en el aeropuerto ellos ingresaron. De acuerdo a esta rueda de prensa, que todavía está en curso, que tiene que ver con los informes que ha dado el presidente de México, y ustedes saben que todas las mañanas Juan Manuel López Obrador, pues tiene una conferencia de prensa con los periodistas, pues hoy se ha hablado y se ha hecho mucho énfasis de ese operativo. De manera particular, a modo de resumen, de acuerdo a los datos que pude anotar, precisamente porque todavía la rueda de prensa está en curso, murieron unos 10 militares. ¿Ya concluyó? Ah, perfecto. Pues justo acaba de concluir la rueda de prensa del presidente de México, Juan Manuel López Obrador, y en los datos que estaba ofreciendo precisamente el encargado de seguridad de esa área, es que los operativos se llevaron a cabo en una comunidad. ¿Andrés? ¿Perdón? Andrés Manuel. Andrés Manuel, sí, claro, Andrés Manuel López Obrador. Con relación a este caso, se ha informado que hay unos 10 militares que fallecieron. Se habla que también murieron cerca de unos 20 o 21 de los miembros de este cartel de Sinaloa, que enfrentaron a las autoridades. Ellos detuvieron, además del hijo del Chapo Guzmán, fueron detenidas unas 18 personas más, es decir, en total 19 personas fueron arrestadas por las autoridades de México. Detuvieron una gran cantidad de armamentos, tanto de armas de alto calibre, tanto de equipos de pertrechos militares. Hablaban también de la parte que tiene que ver precisamente con que se ocuparon unos 40 vehículos y de esos 40 o 46 vehículos, 26 eran blindados. Es decir, que el nivel de fuerza o de equipos que tienen esas redes del cartel de Sinaloa, precisamente, es bastante fuerte. En este caso, se ha dicho que no hay pérdidas de personas civiles. Hasta el momento no se ha informado del deceso de civiles durante este enfrentamiento, que fue bastante sangriento, bastante fuerte. Las imágenes ayer surgieron. Habían muchas que eran del año 2019, otras que sí eran del evento que ocurrió ayer. Esto es parte de lo que los medios de comunicación han reportado. Había también un avión civil que fue atacado en el aeropuerto cuando intentaron los propios grupos de este cartel impedir que el avión que iba a trasladar al hijo del Chapo Guzmán despegara. Es decir, que hay una serie de reacciones que a lo largo de estos días precisamente vamos a estar al pendiente porque son importantes y tienen mucho que informar con relación a lo que está pasando en México. Entonces, de manera particular, en la rueda de prensa que encabezó el presidente de la República, se ha hablado hasta el momento, ellos detuvieron al hijo del Chapo en base a este operativo que llevaron a cabo y lo apresaron con relación a la flagrancia, que es decir, por el porte de las armas y todo lo que tenía en ese momento. Sin embargo, cuando ya fue entregado a las autoridades del Ministerio Público, se habla de que en el caso particular de él fue arrestado en base a la orden de extradición que tienen a solicitud de los Estados Unidos. Es decir, que México ahora tendrá que definir, y es el proceso en que ellos están, en que sí lo enviarán en extradición a los Estados Unidos en base al pedido que ha hecho esa nación, o si lo van a procesar por también la serie de delitos que desde México le están imputando en el caso particular de él, que tienen que ver con delitos hacia la salud pública, el tema del narcotráfico, de asesinato, de precisamente también lo que pudo ocurrir con relación al enfrentamiento con las autoridades durante la ejecución de este operativo, que según reitero, han dicho las autoridades mexicanas, tiene unos seis meses en planificación, se tomaron las medidas de lugar porque en aquella ocasión, en el año 2019, cuando detuvieron al hijo del Chapo, precisamente hubo civiles que lamentablemente perdieron la vida, ese enfrentamiento fue demasiado sangriento, y el gobierno se vio obligado a dejarlo en libertad porque la seguridad pública precisamente estaba en riesgo. Los periodistas en esa rueda de prensa que estaba dando Juan Manuel López Obrador, le preguntaron de un tema que también recobró importancia en este caso, y es que si esa detención se produce precisamente porque el presidente Andrés, precisamente si se produce justamente porque el presidente Joe Biden va a México este lunes, este lunes está planificado que comience, digamos, la cumbre de las Américas del Norte, donde no solamente está el presidente de los Estados Unidos, sino también está el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, perdón por la pronunciación, ustedes saben que es un poco complejo para mí, pero también está en el caso del primer ministro de Canadá, que van a estar en este encuentro junto con México. Los periodistas le preguntaron precisamente a Juan Manuel si esta captura del Chapo tiene mucho que ver con un premio para los Estados Unidos, porque es lo que se deja entrever, además que es mucha coincidencia que antes de que comience una cumbre tan importante como la que va a surgir en el día del lunes, a partir del lunes, que es donde se tiene previsto precisamente que comiencen estos actos tanto protocolares que también en la rueda de prensa del día de hoy se dio la información. Entonces, si esto tenía algo que ver justo con esta visita o como un premio hacia los Estados Unidos como parte de esta cumbre que se va a celebrar. Juan Manuel hizo mucho énfasis en establecer que es una decisión soberana del Estado de México, que fue una decisión en base de actitud de las autoridades de México. Destacó que sí hay cooperación, porque en este tipo de procesos hay cooperación, pero que esto nada tiene que ver precisamente con el evento que va a ocurrir a partir del lunes, que es esta cumbre de estos tres estados, México, Estados Unidos y Canadá, en la Ciudad de México, que va a ser auspiciado precisamente por el presidente de esa nación. Entonces, de manera particular, lo que han informado con relación al proceso de extradición o no de este joven es que se tienen que agotar las vías establecidas en las leyes de México, que la Fiscalía ahora tendrá que presentar, ponderar, si la solicitud de extradición que hacen los Estados Unidos tiene mérito y la pueden presentar, pero que al final la decisión está en los jueces. Entonces, es un proceso que igual que pasa en la República Dominicana, un país solicita la detención de un ciudadano, y entonces en ese estado el gobierno y las autoridades, así como los jueces, de manera particular, que son los que tienen la última palabra, pues tienen que decidir si aplica o no que se le entregue en extradición. Entonces, esta es la, digamos, la disyuntiva que ahora mismo se debate en México, pero también está el tema del temor a que la violencia se desate de una manera descomunal, que se le vaya la mano a las autoridades, como en el año 2019. El presidente de México ha dado, digamos, garantía de que se están tomando las medidas de seguridad y que en ese estado, de manera particular, donde fue capturado, ha hablado con las autoridades locales, han dicho que las cosas están en calma, que se han comenzado a remover los escombros de los lugares donde fueron bloqueadas las vías, los vehículos que fueron quemados, las diferentes acciones que llevaron a cabo miembros de estos grupos que pertenecen a ese cartel, precisamente, dirigido por el hijo del Chapo Guzmán, y que por el momento, y que por el momento, las cosas pues están en calma, no se prevé también un aspecto con relación así, desborde de la violencia en otras partes de México. Pero es algo que hay que esperar con el paso de los días, y vuelvo y reitero, de cara a que ya el próximo lunes van a tener a cabo la cumbre de las Américas del Norte, es decir, los países del Norte, y estamos hablando de tres jefes de Estado, estamos hablando del presidente de los Estados Unidos, junto con su esposa, que va a viajar a México justo en este contexto donde se produce esta situación, que es, digamos, lo que han calificado uno de los golpes más duros a la criminalidad organizada y a estas redes de narcotráfico en México, también va a estar el primer ministro de Canadá y su esposa en ese encuentro, es decir, que también la parte de la seguridad, de los mecanismos, hay que, hay, para mí no fue una, y es obvio de que no fue una medida improvisada, esto obviamente fue muy bien planificado, y las autoridades de México, tanto con los Estados Unidos, porque ese tipo de cooperación se tiene básicamente con los Estados Unidos, pues saben los niveles de riesgo y lo que implica llevar a cabo un operativo como este, y en estos momentos precisamente donde van a tener a tres jefes de Estado en una misma ciudad, es decir, que en cuanto al tema de seguridad, en cuanto al tema de la importancia, en cuanto al tema de lo trilateral que se va a discutir en ese escenario, es fundamental para nadie, debe ser un secreto de que esta captura del hijo de Chapo Guzmán, que ya está en Estados Unidos, que fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, va a ser un tema de discusión, va a ser un tema de análisis en ese encuentro que van a tener los presidentes de Estados Unidos y de México, porque está previsto que tengan reuniones bilaterales, también, además de la reunión de los tres jefes de Estado, es decir, que es un aspecto que se va a analizar y habrá que ver en el futuro cuáles son las consecuencias que va a traer y qué se va a desprender precisamente de lo que ha ocurrido. Así que es importante lo que está pasando en México, los medios, tanto República Dominicana y otros países, pues están al pendiente de esto que ha ocurrido, porque sabemos que nuestro país es un puente para el tráfico de la droga, y parte también de estas drogas que vinculan a estos carteles, pues obviamente pasan por nuestro territorio. Es decir, que es un tema sensible, es un tema que tiene mucha importancia y es un tema al cual debemos prestarle muchísima atención. Por lo tanto, en el día de hoy, precisamente, quise compartir esto con cada uno de ustedes por la importancia, pero también por las implicaciones que tiene en cuanto al tema de narcotráfico y criminalidad organizada. Vamos a hacer una pausa y al regreso tenemos más de la cosa como es. Gracias.